amigos en este vídeo les voy a explicar por qué youtube no descuenta dinero miren este canal lo tengo monetizado un día generó una cierta cantidad y al día siguiente me descuentan me dado cuenta que no descuentan porque acá youtube lo cuenta los últimos 28 días nada más por ejemplo miren ayer hice 3 dólares puntos 63 centavos y hoy adentro miren cuánto está 3.54 no me había fijado que youtube te lo cuenta los últimos 28 días no miren acá estoy en youtube studio de la aplicación está en el celular acá solamente te lo cuenta los últimos 28 días nada más por eso aparece ahí que te han descontado porque te lo cuenta todo los últimos 28 días nada más miren por ejemplo acá dice 28 días yo lo pongo 90 días miren ahí está 3.77 centavos de dólares si lo pongo 7 días sale menos 28 días o sea ahí está mi dinero no yo pensé que quizás me está descontando youtube por por derechos de autor he comenzado a buscar todos mis vídeos porque mis vídeos son originales son míos que hago tutoriales de relojes de compras son mis vídeos originales y no tengo ningún reclamo de derechos de autor así que amigos ya saben no se asusten sin caso de repente está generando 20 dólares diario y al siguiente día te aparecen 19 es porque youtube solamente te lo está contando los ingresos de los últimos 28 días arriba dice miren últimos 28 días ahí está yo decía por qué por qué youtube me está descontando y me puse a investigar y me he dado ahí con con eso que solamente te lo cuenta pues los 28 días eso les quería explicar amigos nos vemos en un próximo tutorial no se olviden suscribirse a mi canal